Hola, soy Mario Marín y vamos a hablar en este vídeo sobre el rol del Product Owner. Yo he sido Product Manager, estoy trabajando de Product Manager y he pasado por Product Owner y estuve gestionando equipos mucho tiempo. Entonces vamos a hablar de esas pequeñas cosas, de esas pequeñas peculiaridades del perfil del Product Owner. El Product Owner tal y como lo define, la guía Scrum sería una persona encargada de gestionar el valor del producto. El objetivo del Product Owner no es más que maximizar el valor del producto. Como su propio nombre indica, Product Owner, dueño del producto, debe de conocer todos los requisitos o, mejor dicho, en terminología Agile, todos los ítems del producto para maximizar cada uno de esos ítems y aportar el valor que da solución al producto que necesita el cliente. Por un lado, como he comentado, el Product Owner, el 90% de su tiempo debe de estar obsesionado por maximizar el valor del producto. Hablamos productos siempre como una solución que aportamos al cliente. Quiero decir, un producto puede ser un servicio que nosotros damos, como de paquetería, de llevar un paquete de un sitio a otro, un producto puede ser una página web donde informemos de una cosa u otra, un blog puede ser un producto. Lo que trata el Product Owner, como dueño, como encargado de maximizar el valor, es que su producto sea útil para el cliente. Para ello, tiene una serie de ítems o features o funcionalidades que se transforman en una pila llamada Product Backlog, que es nuestro Product Backlog. El Product Backlog no es más que un conjunto de tareas o historias de usuarios, casos de uso, que se desarrollarán junto con un equipo de desarrollo para crear el producto. ¿De dónde viene este producto? Pues de este producto puede venir de un stakeholder, de una idea, de un producto que se necesita evolucionar o de algún problema que hemos detectado que queremos afrontar. Por lo tanto, el producto parte de una stakeholder donde el rol del Product Owner, por ejemplo, inicialmente, sería el representante de esos stakeholders en esas demandas o en esas necesidades o problemas que han encontrado. Y por otro lado, del equipo de desarrollo, lo que estaríamos hablando sería de el representante de negocio frente a estos desarrolladores para explicar bien las ideas, para explicar bien el problema y para llevar a cabo el producto. El Product Owner puede pasar por muchas, muchas, muchas fases. Una inicial puede ser, hemos encontrado Product Owner, las que solamente transcriben tareas de que los stakeholders le proponen un problema y solamente transmiten tareas y tareas, escriben tareas para pasárselas al equipo de desarrollo y la ejecute, pero donde tenemos que llegar, donde el Product Owner realmente aporta valor, es aquel en el que entiende la visión de la empresa y crea productos y busca soluciones junto con los stakeholders, lo que sería un miniceo en la empresa. Donde realmente tiene sentido el Product Owner, al final de su etapa, en los distintos niveles de madurez, es cuando el Product Owner se convierte en representante del producto. Ya no es sólo una persona que transcribe lo que dicen los stakeholders, sino que participa, incluso crea productos y propone productos a la compañía. Productos que al final repercutirán en un problema, en la solución de un problema que se le ha presentado a su cliente y por tanto eso genera unos beneficios y un retorno. Como podemos ver aquí, por dejar plasmado un poco la idea, el Product Owner trabaja básicamente con stakeholders, stakeholders, que son los que demandan, los que proponen, los que tienen, por así decirlo, la iniciativa con un equipo de desarrollo, que sería el equipo que ejecuta todos esos ítems y pone en producción un producto y por otro lado, trabajando junto con un Scrum Master, como define la guía Scrum, que es el responsable de que todo esto se orqueste y colaborar en todas aquellas facetas de Scrum para al final llevar a cabo las reglas del juego. Hasta aquí este vídeo sobre qué es un Product Owner. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!